La cifra de 10.000 visitantes ha superado las expectativas previstas por la organización, ya que a pesar de que el número de bodegas fue inferior al de la anterior edición, en el que participaron 14, solamente en la primera jornada se vendieron tantos catabinos y degustaciones como en todo el fin de semana de la sexta edición. Unas ventas y asistencia de vecinos y visitantes a los que se les suma una valoración muy positiva del cambio de situación de las casetas, desde la plaza García Barbón a la plaza de Amercé, tanto por parte de los asistentes como de los bodegueros participantes.